Ayer no me gustó, se los digo, la foto de Claudio X. González, papá. Creo que eso no se debe de hacer, porque puede pensar distinto a nosotros y puede ser nuestro adversario, pero no hay que… la palabra ensañarse, ese es el término y hay que respetar a todos. Y él es un hombre mayor, es un hombre mayor, todos tenemos nuestra manera de pensar y él lo que quiere, según entiendo, es expresar que quiere ayudar y él puede ayudar. Y yo creo que debe ser bien recibido, él y todos, 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 yo siempre. Y además, si se trata de escoger, escojo al papá. Nada más, cada vez que nos encontramos hablamos de béisbol, porque le gusta el béisbol y lo va a llevar los cardenales. Y pues todos, todos debemos de serenarnos, autolimitarnos y respetarnos.